Muy buenas a todos jugadores, yo soy André y vamos a ver la aventura completa del episodio número 2. Empezamos, bueno, por ver qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero es irnos a la última ciudad. Vamos a tener que visitar mucho a Eido, ya os lo digo, ¿vale? Por cierto, voy a dejar aquí el botón para suscribiros, darle like, activar la campanita, compartir todo para no perderos nada de las guías que os estáis subiendo, builds, configuraciones, todo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar con el padre de Eido, con el que está malete, para que nos dé la primera parte de la aventura. Hablamos con el proyector. Aquí aparece Eido. Y nos da ya la primera parte de la aventura. Cogemos ladrón de tumba. Acto 2. Esto nos va a servir para hacer más pociones. Pociones de las que vamos a sacarle partido con los nuevos modificadores eléctricos. Entonces nos tenemos que ir aquí a la tumba de los ancianos. El primer contacto que vamos a tener dentro de la tumba de los ancianos. Os dejo el recorrido un poquito para que veáis cómo es. No tiene pérdida, es muy lineal, no os preocupéis. Tiene matchmaking, o sea que podéis ir solo. Y tiene modificadores por cada una de las zonas. Cada zona un modificador. Son tres zonas en total. Esta primera toma de contacto. En esta sala luego haremos más cosas más adelante. Y es básicamente matar todos los enemigos para la siguiente zona. Es como si fuese un laberinto por dentro, pero no os preocupéis. El mapa os marca por dónde es en el mini hub. Arriba a la izquierda lo veis. Que os está marcando la dirección de por dónde tenéis que ir. O sea que no os vaya a perder, no os preocupéis. Parece más lioso de lo que es en verdad. Pero es muy lineal, no os preocupéis. Una misión sencillita, facilita, pero que bueno que al final hay que hacer. La he visto demasiado corta para 48 días la verdad. Pero bueno. Ahí nos pone otro modificador. Que cada vez que entremos a una sala pues tenemos que activar ese ordenador central, por así decirlo. Y aquí en esta sala pues tenemos que coger esas espiras. Como máximo creo que son, puedes coger tres a la vez sin que te mate. Vale. Y colocarla en el centro. Tienes que colocar un máximo de 12. En esta sala también os va a salir unos cañones de calcinación. Como los que hay en crisol. Y tenéis que matar enemigos calcinándolos. Ahí veis un porcentaje, un 3% dependiendo de los que matéis. Es como si fuese un reto extra. Además tenéis un contador de tiempo para hacer ese reto. Para poder hacerlo dentro de ese reto. También con el cañón de calcinación si os podéis empujar por el mapa. Igual que hacéis en crisol. No, pues nada. Hacemos las bajas. ¿No veis? Ahí me impulso de forma incorrecta. Pero bueno, no os preocupéis que si cae abajo no os mata. Solamente os quemáis y ya está. Una vez que completéis todo eso. Os sale este bichito, este jefe. ¿Vale? Y lo matáis. Por cierto, las super eléctricas están super fuertes. Ya veremos una review completa de configuraciones y de builds para esa super. Siguiente sala. Bueno, pues otro modificador. Y aquí tenemos a Colmena. Van saliendo diferentes enemigos. Diferentes razas de enemigos. Que más adelante veremos una guía con todos los pasos que hacéis en cada uno de los enemigos. En cada paso de los que tenemos aquí. En este caso lo que teníamos que hacer era matar a un portaluza. Dos portaluces. No, tres portaluces eran los que serían. Uno por cada personaje. Y ahí terminaba la fase. Pero bueno, dependiendo de la zona, de la dificultad. Son diferentes mecánicas que me gustan. Se agradece porque no es siempre lo mismo. Bueno, menos mal. No es que haya mucha diferencia. Pero bueno, algo es algo, chicos. Una vez que terminamos, ya tenemos ahí acto 2. Ladrón de tumba. Laboratorio. Y nos vamos. ¿Dónde? Pues evidentemente aquí. A coger el siguiente paso. Que en este caso tenemos que ponerlo en esta consola. ¿Vale? El bálsamo. Para seguir con la aventura. Y que nos la dé EIDO. Bueno, como veis ahí vais desbloqueando triunfos. Se van generando nuevas pociones. Que es importante que tengáis más pociones. Para seguir los pasos de aventura. Ahí os da una escopeta. La escopeta nueva. Y el subfusil. Por cierto, el subfusil. Me ha gustado mucho. Y ahí tenéis ya el acto 2. Que es ese vasito que tenéis a la derecha. Desbloqueado. Con nuevas pociones. Bueno, ahora lo que tenéis que hacer. Nos manda a hablar con Cuervo. Es una hojita. No es tal personaje tal cual. Es una pluma de Cuervo que hay en el suelo. Hablamos con él. Las conversaciones son súper interesantes. Os aconsejo que las escuchéis. Y una cinemática que vamos a ver más adelante. Muy interesante. Bueno, aquí nos cuenta que el padre de EIDO. Pues está malote. Y necesita más ayuda. Y seguimos la aventura. Ahora tenemos que ir a por las tropas de Frikus. En modo competición. O sea, en el modo difícil del presidio de los ancianos. Entonces, como veis aquí. Y ya tenemos la aventura de EIDO. Que esto podéis ir completándola. Y aquí ya sí es verdad que nos dice el paso donde nos hemos quedado. Que tenemos que ir al presidio de los ancianos. Pero en modo desafío. O sea, son más fuertes. 2020. Y son oleadas infinitas. Si queréis seguir jugándolas. Bueno, aquí por ejemplo. En la Estrada de la Colmena. Pues teníamos que matar a un Alak Hull. Y ese Alak Hull. Pues soltaba ese charquito. Con el que teníamos que romper los cristales. Son diferentes mecánicas. No sé si eso cambia por el modo normal. El modo difícil. O porque van cambiando de forma aleatoria. Me gustaría que fuese de forma aleatoria. En todas las mecánicas que tenemos en Destiny. Estaría muy, muy chulo. No sería tan repetitivo como otras. Y aquí por ejemplo. Como todos nos enfrentamos con Cabal. Pues lo que tenemos que hacer es romper una nave. Ahí veis que hay unas bolitas. Que se consiguen matando a unos enemigos. Y esas bolitas tenemos que tirarse a la nave. Para poder romperla. Veis que tenéis un escudo de inmunidad. Con esa bolita se lo quitáis. Oye, interesante. Por lo menos es diferente. Aquí contra repudiados. Pues tenemos que coger. Unas bombonas que están repartidas por el mapa. Y tenemos que colocarlo donde están mis compañeros. Que hay una cajita donde tenemos que defender esa zona. Ese espectro que tiene que escanear un cubilete. Y tenemos que defender esa zona. Con un jefe que aparece ahí. Y luego aparecen. Bueno, pues toda la parte de abajo. Con este envenenamiento. Que hay que activar para quitarle al jefe el escudo. Y entonces así hacerle daño. Esta creo que era la de. No me acuerdo como se llama este jefe. La que nos engañaba. Que no recuerdo como se llamaba. Y ya tendríais cada tres oleadas. Pues tendríais el cofre. De recompensa. Por cada tres oleadas. Aquí ya también os dejo una bandera. Para que sigáis. O bueno, pues si no queréis aquí. O salís. Pero ya sabéis que tenéis aquí muchas recompensas. Muy buena zona para farmear armas. Con las pociones y los bálsamos. Ojito. Muy interesante para farmear. Igual que las oleadas de acometidas. Y todo eso. Ten en cuenta que al final es lo mismo. Tienes que farmear aquí. Y qué mejor porque escogiendo los bálsamos. Ya tienes aquí los bálsamos. Una vez que haces esto. Desbloqueado. Paso número 7 de 14. Y te hablas con Eido. Te da un arma. Interesante arma. Ojito. Interesante arma. Y ya tienes aquí pues. Para hablar con Mithras. En el holopoyector. Con el padre de Eido. Te pega su charlita. Que son muy interesantes las charlas. Te recomiendo que las oigas. Que son interesantes. Nos vamos a la mesa de mezcla. Otra vez nos vamos con Eido. Nos dice que activamos una misión especial. Que dentro de donde está Eido tenemos que coger una nota. Se me pasó eso ponerlo. Y dentro de esa misión tenemos aquí esta zona. Bueno en esta zona tenemos que activar unas puertas. Una serie de puertas con unos símbolos. Nosotros lo activamos de izquierda a derecha. No sé si ese es el orden correcto. Nosotros lo pusimos de izquierda a derecha. Estando enfrente de esa urna. Entonces fuimos abriendo o activando cada consola. Que coincide con esa puerta. Como veis. Bueno una vez que lo activáis se abre. Y hace un sonidito. El himno resume. Hace como un sonidito. Ahora nos habla Barix. Nosotros íbamos activando puertas. Y tendríamos que activar la misma puerta otra vez. En principio aquí pensábamos que no era la correcta. Pero bueno. Supuestamente sí. Porque seguimos avanzando. Volvemos a activar esa misma puerta. Se repite el símbolo. Si os dais cuenta ese sería el cuarto. Se repite el símbolo. Que este sería el tercero. Que tenemos que volver a activar nuevamente. Ahí va mis compañeros. Lo activa. Resuena por toda la cámara. Parece que va bien. La musiquita. Luego este de aquí. Que es el que tiene a la izquierda. Allí. Y por último el que tenemos al fondo. De hecho una vez que activamos esto. Suena la musiquita. Y hasta que llegue al siguiente encuentro. La vas a tener. Vas a tener esa música. Durante todo. Durante todo el recorrido. Hasta el siguiente encuentro. Pues nada. Vamos a la siguiente sala. Para enfrentarnos al siguiente jefe. Parecido. A los que teníamos anteriormente. Un ogro. Y tenemos que matar a esos que están señalados con una X. Para quitarle la inmunidad. Y poder hacerle daño a ese ogro. Pues nada. Hacemos eso. Y luego ya nos enfrentamos al jefe final. Aquí ya sea el malo malote. El Fikrul. Que lo que hace es poner una copia. Vale. Esto es un poquito de spoiler. Porque nos pone. Y nos habla de Skola. El viejo con la cismática. ¿Lo ves? El recuerdo. De las guerras de la Recife. Años de soberbia y masacres. La casa de los lobos caídos. Liderada por Escolas. El rabioso. Y la canción. Una elegía del tornado. Un canto a los perdidos. Pero... Barix no reconoce la voz. El eco. El eco. Nos canta. Por tal luz. Nos habla de Riss. A través de nuestros recuerdos. Busca una fuerza. Busca una fuerza ancestral. Y la fuerza para guiar a los desperdigados en momentos de dudas e ira. Pero ahora ve como Fikrul ejerce su poder. Falsa vida para un ejército de muertos con gente con moscolas como peones. El eco busca un nuevo portador. Alguien que esté a la altura. Ya terminada la cinemática pues tenemos que enfrentarnos a Escolas. Es lo mismo. Entonces coger esas bombonas, quitarle la mitad de la vida, coger unas bombonas que tenemos ahí, ponerlas en un cubilete, defender al espectro y después matar a todos los bichitos que salen por ahí. Son todos esos bichitos marcados con una X. Los matamos y ya se le quita el escudo al jefe. Matamos al jefe y pasaríamos a siguiente zona. Ahí tenemos a Escolas. De este minuto, madre mía. Ahí sí era un presidio difícil. Un presidio de los ancianos difíciles. Bueno, ya veremos en el modo competición. Ya veremos cómo se pone este bicho. Espero que sea también tan difícil como el primero. Y si aquí me va avanzando la misión. Acto 2. Parte 10 de 14. Nos vamos a hablar otra vez con Aido ahí en el proyector. Nuevamente nos manda hablar otra vez en el proyector. En este caso con la araña. Y ahora nos da como un ítem que tenemos que utilizar para quitarle los grilletes o sacarla de la prisión a nuestra... Bueno... Al que teníamos encerrado. Es que no quería espolear. Por ahí lo tenemos. Abrimos la puerta para que salga. Y ya Erami coge, nos pega una chapilla y se va. Nos dice que tengamos que hablar con Aido. Vamos a hablar con Aido. Y ahí terminaría la misión. Espero que esto haya sido de ayuda. Y por cierto, estamos muy atentos porque vamos a sortear emblemas en el canal. Ya tendréis más noticias en un próximo vídeo. Y con esto terminaríamos la aventura del acto 2. Sin más, me despido. Te dejo aquí el botón para que te suscribas, dale like, activa la campanita y compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, muchas gracias y hasta luego.